segundos apenas para que se ordene la salida clásico Juan Vicente Tobar de 2018 arranca en largada hierro colado por la parte central se ha venido 2018 la salida bastante pareja viene rápidamente drama queen pati pati la llego a Rosalba María y Valeria Frenge las cuatro alineadas por la primera posición después está corriendo cuatro cuerpos y medio del primero al último lugar es el clásico Juan Vicente Tobar temporada oficial del año 2018 que domina hierro colado gran posee de un segundo en el tercero drama queen se acomoda en el cuarto dos cuerpos de la punta muy querida corre bastante cerca en el quinto y continúa Trinita en el dos segundos y tres quintos los primeros cuatrocientos metros hierro colado está dominando la carrera mientras tanto gran posee de un corre segundo King Chang Apolo y octagón Rodríguez la número dos la llego a Rosalba María y se apodera del primer lugar trata drama queen pati pati también trata de intervenir la llego a Valeria gran poseeón y King Chang por el centro también cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final por fuera gran poseeón la llego a Rosalba María en la punta tomó ventaja de cuatro de cinco de seis cuerpos dejó 48 a 12 para los ochocientos y no pueden perder insiste gran poseeón por fuera volvió a King Chang gran poseeón insiste por fuera pero está adelante King Chang aseguró la victoria King Chang ganó a unos quince cuerpos en el segundo va a llegar aproximado el cuatro la llego a muy querido al segundo gran poseeón el cuarto Trinita Valeria en el tercero el caballo para Pati Pati la número cinco cuarto hierro colado quinto más Racing May sexto elegido seis los seis inscritos cerro y y y y y y y y Gracias por ver el video